Telesur tiene excelentes noticias para ti. Por fin ha llegado la promoción que más esperabas. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Si en tu domicilio existe un adeudo y no puedes contratar Telesur, con esta promoción se elimina totalmente. Y volvemos a empezar. La promoción Borrón y cuenta nueva estará vigente del 14 al 30 de noviembre. Pide informes en cualquiera de nuestras tiendas Telesur y con los asesores de ventas. Recuerda, Borrón y cuenta nueva está de regreso del 14 al 30 de noviembre. Por eso y muchas razones más, Telesur me conviene más.